¡Suscríbete! 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 ¿Cómo han hecho con los alumnos? ¿Dónde han sido reubicados? Bueno, soy la profesora Jessica, del grado B del colegio Néstor Cáceres Velázquez. Mire, como podemos apreciar a tempranas horas que hemos llegado al colegio, nos hemos dado cuenta que el piso estaba mojado, que los materiales educativos estaban mojados, tanto de los niños como el mío, la computadora también se ha mojado, y los niños están siendo ubicados en el aula de AIP, porque ellos tienen que seguir trabajando. Lo que yo pido es a las autoridades correspondientes que, por favor, solucionen este problema, porque no podemos, las lluvias van a continuar. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar con los niños? En este momento estamos en un aula donde hay computadoras, no es muy accesible para niños de tercer grado de primaria. Ellos necesitan un espacio, una carpeta amplia para poder trabajar. Son cuatro aulas que han sido afectadas, todos del tercer grado. Son del cuarto ciclo, cuarto y tercer grado de primaria, y tenemos también, porque acá también trabajan secundaria, entonces en la tarde también secundaria, quinto y secundaria, y cuarto y secundaria son los afectados, en el turno tarde. Profesora Marilu Villalta, bienvenida a TV Perú, coméntenos, por favor. Gracias, sí, señorita. En mis manos tengo el expediente técnico número 2505-734. Hace años estamos gestionando una nueva infraestructura en nuestra institución educativa. invoco al gerente regional de Educación, invoco al gerente regional de Arequipa, al alcalde de la Municipalidad Distrital de Socavalla, así como también al director de la UGEL Arequipa Sur, que nos atiendan para que se viabilice este expediente y se haga la pronta construcción, ya que es un clamor de años de los padres de familia, los docentes y estudiantes. Así es, bueno, en imágenes les vamos a mostrar un poquito cómo es que ha quedado esta aula. Reiteramos, son cuatro que han sido seriamente afectadas por las lluvias de ayer. Hacemos un alto en la nota de Arequipa, vamos inmediatamente a hacer el Congreso con nuestra compañera Yuli Guevara, adelante. Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. A esta hora se sustenta la moción de vacancia contra la presidenta del Congreso, Dina Boloarte. En uso de la palabra está el congresista Hamlet Echeverría, quien tendrá que sustentar por 10 minutos y luego harán lo propio por espacio en un menor tiempo. También los representantes de las diferentes bancadas. Escuchemos. A su memoria solicito un minuto de silencio. Bien, señores congresistas, vamos a hacer un minuto de silencio. Bien, se ha propuesto un minuto de silencio. No hay que recordar que esta moción de vacancia fue presentada por la congresista Níbez Limachi de Perú Democrático. Bien, señores congresistas, vamos a hacer un minuto de silencio. Gracias, señores. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a más de la historia del Perú, un gobierno ha asesinado en tan poco tiempo a más de 60 personas en movilizaciones y protestas. Un promedio de casi dos personas por día. Esta masacre, sin duda, fue ordenada y cometida bajo las órdenes del gobierno de la señora Boloarte, que junto a su operador político, Otárola, y su gabinete, no escatimaron en reprimir a punta de bala a los peruanos en las calles. Peruanos que desde el 7 de diciembre del año 2022 se encuentran haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta social. En Andahuaylas, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Puno, Ayacucho, San Martín, Huancayo, Ica, Huancabelica, Apurímac, Trujillo, Ucayali, Tacna, Loreto, Lima, Lima Provincias, Piura y otros. Todos alzando su voz con un pliego de demandas absolutamente claro y legítimo. Renuncia inmediata de Dina Boloarte al cargo de Presidenta de la República, el adelanto de elecciones generales y la consulta referéndum para una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Ante el legítimo derecho de protesta de los pueblos del Perú, el gobierno de Boloarte, en lugar de optar por el diálogo, fingía llamar a este. Mientras día a día, la cifra de asesinados aumentaba como consecuencia del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, utilizando a los militares y a la Policía Nacional del Perú, teniendo como consecuencia el asesinato de 45 personas a la fecha de presentación de esta moción. Y que en la actualidad sobrepasan los 67 peruanos asesinados, además de los miles de heridos, todos ellos a causa de proyectiles de arma de fuego. Esto sin dejar de lado que se siguió criminalizando a la población que se manifestaba en las calles. Los detenidos y fallecidos siguieron aumentando y actualmente se mantiene. No solo es una apreciación nuestra, señor presidente, Amnistía Internacional, en su informe ha referido que las Fuerzas Armadas han actuado con un marcado sesgo racista en la represión de las protestas sucedidas desde diciembre, refiriendo que están atacando poblaciones que históricamente han sido discriminadas, poblaciones relegadas y olvidadas. Para muestras, basta un botón, el trato que se les dio a las Madres Aymaras en la Plaza San Martín. Por tanto, esta violenta respuesta tiene responsables la Presidenta de la República, su operador Otárola y todo su gabinete, ya que de acuerdo a lo prescrito en la Constitución Política del Perú, es la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En tal sentido, es la máxima responsable de los crímenes y o violaciones de los derechos humanos que éstas cometan. Por estas consideraciones, la señora Dina Boloarte es quien debe de asumir y responder por todas estas muertes. Incluso, en un primer momento, debió renunciar al cargo, pero sin embargo, a pesar que ha transcurrido varios meses, no hay la intención de ser un gobierno de transición, por lo que pretende imponer su régimen a base de sangre y fuego. Además, ha quedado claro su interés por quedarse en el poder hasta el año 2026, tal como lo planteó en su primer mensaje de la Nación en este Congreso, al señalar que completará el mandato hasta el año 2026. Uno de los hechos que reafirma su responsabilidad durante los nefastos días de las movilizaciones es que con fecha 12 de diciembre del 2022, mediante decreto supremo número 139-2022-PCM, se declaró por el término de 60 días calendarios el estado de emergencia en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes, del departamento de Apurímac, sometiéndolos por completo a las fuerzas del orden. Seguido a ello, mediante decreto supremo número 143-2022-PCM, de fecha 15 de diciembre del 2022, el gobierno declaró al país en estado de emergencia por el plazo de 30 días calendarios. Luego de ello, a través del decreto supremo número 144-2022-PCM, se determinó la inmovilización social obligatoria, toque de queda por cinco días en 15 provincias del país, a fin de salvaguardar supuestamente el bienestar de la ciudadanía. Todo ello, en el marco de las protestas, lo que generó fue más convulsiones y muertes. Para graficar la brutal represión que aplicó el gobierno contra los ciudadanos en protesta, existen ejemplos de recuperación del orden sin violencia, como ocurrió en la República de Brasil y Francia, donde miles de ciudadanos se movilizaron y no existió ni una sola persona fallecida, a causa de las detenciones. Es decir, si es posible impartir orden y hacer cumplir la ley sin cometer abusos ni asesinatos, como lamentablemente han ocurrido en nuestro país, peor aún, la señora Boluarte afirma que una de las muertes en las protestas fueron producidos por un arma artesanal denominada Dundum, usados por los propios manifestantes, y pese a que las necropias fueron fragmentos de proyectiles de fusil AKM de 7.62 milímetros de uso militar y otras similares de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú, la presidenta no ha tenido la catadura moral para rectificarse y expresar disculpas por las acusaciones difamatorias. Por las razones expuestas fundamentadas y en concordancia con el artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política y lo previsto en el artículo 89-A del reglamento del Congreso, solicitamos al Pleno la aprobación de esta moción de vacancia de la Presidencia de la República, ocupado a la fecha por la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral. Ya que no puede detentar el poder de las más altas investiduras de nuestra nación, quien tiene las manos manchadas con la sangre del pueblo, quien tiene vocación de disparar antes de dialogar. Por ello, pido a los congresistas desde las diversas bancadas que no apañemos y seamos cómplices de esta abierta violación a los derechos humanos. El pueblo será testigo del voto que darán respecto de esta moción. En nuestras manos está salvaguardar la memoria de nuestros compatriotas asesinados y cautelar la dignidad de nuestro país. Dina Boluarte no puede permanecer un día más como presidenta. El Congreso, por respeto y decencia, se encuentra en la obligación de votar a favor de esta vacancia para así reconstruir el Perú y obtener la paz y reconciliación. Muchas gracias, señor presidente. Bien, entonces ha sido la sustentación del congresista Jalem Echeverría de Cambio Democrático, quien ha tenido 10 minutos para sustentar y fijar su posición. También lo hará cada grupo parlamentario con 5 minutos y los no agrupados dispondrán de 2 minutos y no habrá interrupciones ni tiempo adicional. Entonces, continuamos con estas opiniones o estas posiciones que se van a fijar en torno a la moción de vacancia. Están viendo en la mesa directiva si hay solicitudes para intervención o se va directamente al voto. Bien, vamos a dar más estudios, según me indican, aunque al no haber alguna intervención van a posar de frente al voto, pero en todo caso, como me indican en el switcher, vamos a dar más estudios. Gracias. 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 ¿Cómo están compañeros? Continuamos aquí a la expectativa de lo que pueda suceder tras este incremento del caudal del río Tumbes. Precisamente me encuentro acompañado del representante del Senami aquí en Tumbes, con quien vamos a conversar y nos puede ampliar cuál es la situación actual del río. Bienvenido a TV Perú. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Claro, el Senami dio la alerta mediante los avisos hidrológicos en horas de la madrugada en la página web. También se ha compartido en las plataformas del Centro de Emergencia Nacional y tanto regional, ¿no? Se dio las alertas y las autoridades han tomado las previsiones del caso. Como podemos ver, han colocado sacos con arena en esta zona que siempre se inunda debido a que el río, en vez de evacuar las aguas al río, son las que ingresan a bien del río hacia la ciudad, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento durante la mañana en cuanto al incremento del caudal y a qué hora estará llegando ya aquí a esta zona? Claro, desde horas de la noche del día de ayer se estuvieron compartiendo imágenes satelitales. El Senami estuvo compartiendo imágenes satelitales de eventos convectivos que estaban sucediendo en la parte alta de la cuenca, ¿no? En la zona ecuatoriana. Tenemos reportes de observadores que nos comentan que la quebrada de cazaderos también se había activado, que había presentado una de las crecidas más altas en lo que va del año. Y esto sumado a lo que viene de la cuenca Puyango, ha incrementado del caudal del río Tumbe, ¿no? A las 12 de la noche en la estación Cabo Inga se registró uno de los caudales más altos. Y este, en la estación El Tigre, que ha pasado aproximadamente 5 o 6 horas después de haberse registrado este caudal en Cabo Inga, ha llegado El Tigre, ¿no? Que confirma o corrobora el dato que se había dado de alerta por umbral rojo, ¿no? Que supera los mil metros cúbicos. En la estación El Tigre se ha estimado un caudal aproximado de mil 220 metros cúbicos por segundo, uno de los picos más altos, ¿no? ¿Qué acciones ha tomado el Senami en cuanto a la información, difusión de información para prevenir algún daño a la humanidad? Como todos saben, Senami es un ente técnico-científico que se encarga de registrar la información, de emitir la información oportunamente a la población y a las autoridades competentes, ¿no? De primera respuesta, y esto es lo que hemos venido haciendo. Tenemos una gran cobertura desde, como les digo, desde las horas de ayer en la noche, se vino compartiendo información y esto ha sumado en lo que vemos ahora, ¿no? El incremento del caudal del río, se han dado las alertas oportunas y este es el trabajo que viene realizando Senami. Bien, estas han sido declaraciones del representante de Senami aquí en Tumbes, quien ha detallado el comportamiento del río a esta hora de la mañana. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.